Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban a este canal y que activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Defensa de Janine Añez presenta 50 pruebas para exigir su liberación. Entre las evidencias con las que la defensa busca demostrar que se trata de una persecución política se encuentra un video en el que Evo Morales dice en 2020 que hay que cuidar a Añez con tal que garantice las elecciones. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. La defensa de la expresidenta interina de Bolivia, Janine Añez, presentó este miércoles unas 50 pruebas con las que busca demostrar que todo es persecución política y se exigirá la liberación inmediata de la exmandataria. Hoy se presentaron 50 pruebas demostrando que todo es persecución política y se exigirá su liberación inmediata. Señalan varios mensajes en las redes sociales de Janine Añez que son administradas por sus familiares. Añez está en prisión preventiva desde hace más de tres meses por el supuesto golpe de Estado en el que se le acusa de conspiración durante la crisis de 2019 que derivó a la renuncia de Evo Morales en la presidencia y la anulación de las elecciones de ese año por el fraude cometido, según constató la Organización de Estados Americanos. La defensa de la exmandataria considera que tras varios meses el Ministerio Público no ha presentado pruebas objetivas que demuestran los hechos por los que ha estado procesada Añez y dos de sus exministros. Justicia al servicio del MAS. Hasta el momento no se conoce el contenido de las pruebas que se presentó a la defensa de Añez, las cuales deben ser evaluadas por un juez para determinar si procede o no el pedido de liberación. En Colombia, la justicia sometida del MAS decidió secuestrar al expresidente acusándola de sedición y golpe de Estado, se señala en una de las publicaciones. Y añade, sus derechos civiles y humanos al mantenerla detenida por un caso que ni siquiera ellos tienen bien y que el mismo Evo le desbarata en cada declaración que hace. Hace unos días trascendió un video de Morales rodeado de grupos, afirma que hay que cuidar a Añez. Bueno, ¿qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Recuerden dejar un comentario y un me gusta. Compartir a través de las redes sociales es muy importante para que esta información llegue a muchas más personas. Gracias por estar acá. Noticias al día. A propósito de la expresidenta Yanine Áñez, el exdiputado opositor Amílcar Barral ha dicho hoy que ha presentado un memorial a la Fiscalía del Distrito de La Paz a efectos de ofrecerse como testigo en la investigación del caso denominado golpe de Estado. Barral considera que tiene mucho que aportar en cuanto a la sucesión constitucional del año 2019. Los abogados acaban de presentar ya el memorial ofreciéndome testigo porque creo que ya es tiempo de que todos los exdiputados, exsenadores de oposición que hemos estado el año pasado en las sesiones salgamos de nuestra área de confort dejemos de ser cobardes y hablemos todo lo que hemos visto porque aquí el MAS está queriendo inventar un golpe que nunca ha existido con el video de ayer creo que eso se cae de maduro Evo Morales mismo ha declarado como ha sido el tema y es bueno que nosotros como diputados, senadores que hemos estado ahí adentro no los actuales sino los que hemos vivido hace 21 días incluso empecemos a declarar cómo es lo que ha pasado cómo son los, cómo ha pasado las cosas tomando en cuenta que solamente datos recuerdo bien que para asumir el tema de la vicepresidenta del Senado cuando no había ni presidente ni mi primer vicepresidente querían modificar la directiva y ahí la peleaban incluso negociando con el MAS el senador Víctor Hugo Zamora el senador Edwin Rodríguez El presidente interino del Comité Cívico Pro Santa Cruz Fernando Larache se ha referido a la situación de la exmandataria pero también al video que fue viralizado en redes sociales sobre el expresidente Evo Morales y la presidencia transitoria que tuvo oportunidad de recaer en al menos tres actores que en ese momento se encontraban en el año 2019 Larache ha dicho que con este video la justicia debería dice él actuar de manera correcta y ordenar la liberación inmediata pues considera que con esta declaración el caso de presunto golpe de estado quedaría sin efecto pero es claro o sea Evo Morales en su video ratifica de que hubo una asociación constitucional avalada por el movimiento del socialismo es más lo cuenta que necesitaban a Yanine o respaldaban la asunción del mando de Yanine siempre y cuando garantice las elecciones entonces el show se tiene que dejar de lado este montaje que han armado tiene que ser desarmado y la señora Yanine Añez tiene que irse a su casa los que vivimos en democracia no podemos pensar diferente a este concepto el presidente el expresidente Juan Evo Morales Aymar tumbó el mal llamado caso golpe de estado no se debe pedir se debe exigir que se la libere esa mujer desde el principio se ha violado todos sus derechos ahora con las declaraciones de Evo Morales con mayor razón debe ser liberada la declaración del expresidente continúa generando malestar incluso en las filas oficialistas y es que el diputado del más Rolando Cuellar diputado por Santa Cruz ha dicho hoy que cuestiona particularmente la declaración de Evo Morales independientemente de la fecha en virtud de que cree él que si hubiese sido la señora Eva Copa quien asumía de manera transitoria la presidencia se hubiese evitado los 37 muertos que se generaron durante los conflictos sociales vamos a evaluar el video el discurso que no prefirió a Eva Copa como presidenta de Bolivia vamos a reunirnos con la dirigencia para sacar una conclusión unánime en coordinación con todos los sectores sociales bueno yo pienso why should you invest in stocks on eToro with eToro I can invest in stocks with zero commission eToro has got a wide variety eso lo que ha opinado el compañero Evo Pucha no la comparto podía haber asumido Eva Copa presidenta de los bolivianos y se pudo también prevenir los 37 muertos se pudo prevenir muchas cosas y asumía Eva Copa también presidenta de los bolivianos yo creo que esto se va a evaluar pero no yo no comparto ese análisis que ha hecho el compañero Evo esperemos que los demás sectores bases dirigentes tomemos un análisis profundo de lo que ha pasado en el golpe de estado porque no puede quedar en la impunidad ningún delito no puede quedar en la impunidad la corrupción se tiene que corregir muchos errores y eso lo vamos a hacer internamente en el movimiento socialismo no, no estoy diciendo que Evo Morales es responsable estoy diciendo que no comparto de algunas estrategias que se han tomado decisiones sino que si asumía también Eva Copa se podía prevenir las muertes 37 muertos se podía prevenir los casos de corrupción se podía prevenir la crisis económica que hoy vive nuestro país si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!